¡Suscríbete! A gusto siempre me verán que ando disfrutando Ramita verde que me pone la mente en blanco Pukis voy quemando de lo mejor del mercado En un yon dorado me quedan volcando Las pupilas y el atado ya sonan volviendo Y hoy 2020 voy junto a mi clicón Vea si nos preguntan de dónde sale un maderón Que es de mi cantón Estoy quemando que es un maldito Sé que a sus hijos lo voy a inviciar Si supieran que yo la vende En el barrio me apodan ocho los del nivel de Y juntos todos se ven de sin que yo lo apruebe Ahorita llogando, despejando realmente Encima por un verde Se va a la llené Se va a la llené Se va a la llené Y juntos la llené Y juntos todos se ven de sin que yo lo apruebe